Le subo lo que dijimos, entra para acá, vente para acá, el público te aclama, el público clama por ti ¿Qué tal bro? Te tengo malas noticias, la mandos y que calientes, normalita, vas a sufrir, vamos a hacerla sufrir Pues está bien, ni modo, ya que Va, llávanos una Es Ascent Oh, tengo una flecha panza, mira, algo que me tocó jugar, soba en Ascent, me aprendí unas flechas nuevas, tengo flechitas para ti Va, va Va, me tocó a un mel Una de las flechas, corre, corre, corre ¿Recuerdas que estaba como medio complicado la referencia de esta flecha de acá arriba? Hazte aquí donde estoy, aquí mira, te marco, te paras ahí y apuntas aquí Y full cargada la flecha la lanzas Y literalmente la misma flecha que lanzabas antes e incluso mejor porque revela esta zona de acá Tira tu flecha, si no la tiras te baneamos Premio o premio No digas eso bro A ver, no hay nada acá, así se aline, solo está Astra, es B, Astra está lurkeando Oye Pablo, ¿por qué estamos en el cielo? Pablo Porque estamos muertos Porque estamos muertos Ven, me aprendí una para B Te haces acá y vas a apuntar justo aquí Ahí Y con dos cargas la lanzas bien cargada O sea, los dos rebotes y la lanzas full Pero, o sea, ahí en el borde Sí, en el borde Donde te lo marqué justo Exactamente esa es Si van B, o sea, si la lanzas apenas comienza la ronda Ahí van B, revelas a casi todos Oh, 75 kills Me mata uno, ¿viste? Qué pro Ay, la kill ya tiene una mira de gatito Está chiquita Está chiquita Así está aquí Te respetaría a mí, pero juegas LOL y juegas Valorant O juegas uno o juegas lo otro Pero no puedes jugar los dos en simultáneo Abandonas uno para herirte al otro No, yo hace rato no tocó LOL O sea, me respetas Entonces, si te fijas, son como referencias como más sencillas De flechas que en el pasado te había enseñado Me va a matar esa porquería, güey Sí, hombre Oh, buena Torreta en mi piel La torreta casi me mata Me hizo 67 de daño, parce Torreta en mi piel, literal Ah, bueno Y ahora Te va a enseñar uno por qué Ah, no, pero no te moriste Cuando te mueras, me avisas Vamos a enseñar a jugar Odin Parece un pregunta de las clases de la BZ Sin contar favoritismo de equipo ¿Cuál planchas con conjuntos para que sea el mejor? El de Leviathan El de Fanatic Dios, qué lagazos Debe estar de pronto inestable el servidor Mueve de rox Y lo que les decía a la de FOSA Pobre KILLJ Imagínate, tú estás toda tranquila jugando Y te llega una raíz del cielo Te llega una raíz del cielo No No, no te pasa Maldita Nunca olvides Y gritaba como Vegeta A ver, yo les dije La de Fanatic me llamaba la atención La de Clone 9 me gusta Porque es distinta a los demás Ah, te moriste Cómprate Odin Cómprate Odin Cómprate Odin Cómprate Odin Y ven aquí donde me voy a hacer Dios, cómo me teletransporto Te haces aquí agachadita Vas a colocar una carga en la flecha Y la lanzas aquí La lanzas en esta esquina Ahí No, con una carga Eso Vale, era Uy, Dios mío Con un poquitico menos de fuerza Pero es esa Hay una que No me acuerdo si era de NRG O de Furia No sé, la verdad No sé, personas piensan que dijeran Creo que era la de Furia O la de NRG Que les digo Que me parecía simpaticona Que creo que era como con blanco Con negro La de Tiguan de manera personal También me había gustado Esa esquina Vale Árbol Árbol ¿Quién es? Árbol Ahí, ahí ¿Dónde se miran? Acuja Ah, está atrás Entiendo, entiendo A ver, según tus estudios, Dani ¿Cuál quererías entonces? ¿Qué es? Si estuviste ahí buscando ¿Cuál sería la skin balanceada? ¿Cuál encontraste? ¿Cuál creíste? ¿Qué es? La de G2 No está mal tampoco La de G2 Esa es la que tiene el león, ¿no? XZ XZ Ok No sé qué dijo Pero hay que como Afianzarle su confianza Haciéndole creer Que lo estamos escuchando Sí, sí, bro Me parece, bro Creo que sería la de ¿Te quedaría escudir la libertad? Es que no es mala, eh No sé qué dijo Pero mientes, hombre Último jugador en pie No sé qué sé Pero qué hice Puta madre Tranqui, tranqui Tranqui Me ponen a dormir Que me digan Atrás de ti Y yo de que O sea, sí Cambiando de lados No, yo fría Porque alguien me dijo Vamos a estar a sus padres a ti No me iba a poner a jugar Así a calentar contigo en directo ¿Sabes? Por eso te dije Entra a rank No, no, no Pero luego me dijeron No, no Porque dijeron Yo pregunté ¿Juego con ella O juego ranker? Y yo, pues Tú me dijiste No, pues estoy fría Ajá Y yo dije Ah, bueno Pues lanzo ranker Y luego dijeron Vieron Y le doy Ah, sí Ah, no Aquí no Me quedé pensando Y no No, la flecha aquí Es lanzarla aquí Mira Párate ¿Dónde estoy? Bien Y la lanzas Aquí Con una Con una carga Exacto ¿Ves dónde cae? Ahí es donde tiene que caer Pero pues eso toca Como rap Y cosas así ¿Sabes? Vale Quedémonos aquí Bailando Dejemos que juegue Él solito XD Arriba, arriba Un enemigo Sigue Probo Ese es mi duda Gente El Gecko Dándolo a todo Corre, 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 corre Qué pros Literalmente Perreaste a la muerte Me asome Mate a alguien Y se Literalmente La Buki Mírate Este color Es de base ¿Por qué tienes la Buki? ¿Por qué tienes esa Buki? ¿Qué vas a hacer con eso? Arma aquí Nada, toma ¿Por qué me la llevo? Voy a ver ¿Qué invento? Voy a mi guardia Va a salir un TikTok Gente Presta atención Pendejo Si no mataba a alguien Que la Buki Listo, mamá Para quién está Retroceda, retroceda, retroceda Retroceda ¿Por qué retrocedemos? No sé Le dio miedo No Un lagazo Ya tenías que ver eso ¿Por qué nos catorce? Ah, ya me reto Ching de su madre No soy tenis El tenso me posee Gente tenenso El tenso Oye, se yenso Mi cuerpenso Ah, puta Me pusieron Repensa La cabeza Emite 26 Cegados Este, no veía nada Un, se lanzaron 20 cosas No La madre ¿Qué está pasando en esta ronda? No sé Enti Ganan los defensores Que Por eso No escojan jugar con Excel ¿Ves lo que pasa? ¿Qué pasa? Que no me salió El tenso No me posee yo En el ab sprayed Que no me salió Vamos a ver Que no me salió